Música Bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, ya terminando nuestras clases el día de hoy Vamos a tratar nuestro tema de razonamiento verbal Va a ser el texto expositivo Ya hemos hablado anteriormente sobre estos tipos de texto Y hoy vamos a hablar sobre el texto expositivo ¿Qué es? Recordemos que la comunicación verbal se concreta a través de un discurso Ya sea oral o escrito Eso va a ser según el canal que utiliza la persona Puede ser privado Según la situación de enumeración O puede ser público Conmemorativo Puede ser comunitario Puede ser religioso Puede ser político Las categorías del texto Los textos se categorizan En textos no literarios Entre ellos tenemos a los textos descriptivos A los narrativos A los expositivos A los argumentativos Y los textos Y dentro de ellos Textos no literarios Exclusivamente El dialógico El expositivo Y el argumentativo Las categorías Vemos textos no literarios Categorización de textos Textos no literarios Tenemos entonces A los expositivos Que es lo que vamos a tratar hoy Y a los explicativos Dentro de ellos está El texto Expositivo Explicativo El descriptivo El narrativo El informativo Y el instructivo Recuerden Hay un texto expositivo Narrativo Que cuenta sobre hechos O acontecimientos Que sucedieron Que sucedieron hace mucho tiempo O están sucediendo Y dentro de ellos También tenemos Al texto A los argumentos Al texto argumentativo Exclusivamente Textos expositivos ¿Qué significa exponer? Significa mostrar Presentar Explicar ideas Para lograr Este objetivo Muchas veces La exposición Se mezcla Con otras formas discursivas Como la narración La descripción Es por esto Que las denominaciones Textos expositivos Descriptivos O texto expositivo Narrativo Son frecuentes El texto expositivo Bueno Hay aspectos Y las características De cada uno De estos aspectos El primer aspecto Relación Emisor-receptor La característica El emisor Posee mayor conocimiento Que el receptor El emisor Adapta su discurso A la edad Interés Y conocimiento Del receptor La finalidad O propósito Bueno La primera Informar al receptor Sobre algún tema Luego Lograr la comprensión Cabal del tema Por parte del receptor Tema u objeto Temas variados De diversos niveles De complejidad Complejidad Y carácter del tema Influye En su enunciado En todo lo que va Explicando Efecto en el receptor Incremento En el nivel De conocimiento Del receptor Ese es nuestro Objetivo principal O el efecto Que queremos lograr En el receptor Trasgos lingüísticos De los textos Dispositivos Presencia De oraciones Explicativas Intercaladas Entre comas O paréntesis Vocabulario Claro Específico Se considera El significado Denotativo De los términos Utilizados Pueden aparecer Pueden aparecer Los distintos Tiempos verbales De los diversos Modos Predomina el tiempo Presente El modo indicativo Presente Atemporal Considera el Del tipo De receptor Y la situación Comunicativa Para la elección De tecnicismos Utilizados Incorporación De elementos Icónicos Para apobrecer La comprensión Del tema Aparición De la descripción Como recurso Que facilita La explicación Del tema Y la estructura Que tiene Un discurso O un texto Expositivo Tiene una introducción Que generaliza Que da Una generalidad Del tema Indica Indica El vacío Que tal vez Vamos a ir encontrando La presenta El texto O el tema El desarrollo Va a presentar Va a organizar Las ideas En orden Entrega Los datos Hechos Descripciones Ejemplos Y en la conclusión Hace la síntesis De todo lo que ha tratado Las limitaciones Que se encuentran Y la proyección Que quiere Dar Con la exposición Ejemplos Bueno Una traducción Ahí tenemos Uno de los ejemplos Dentro de Una introducción Un desarrollo Y una Conclusión Modelos De organización Del discurso Problema Solución Tenemos En causa Consecuencia La comparación O contraste Secuencia Temporal Enumeración Descriptiva Y las formas Y las formas Básicas Del discurso Expositivo Primero se define Declarar Características Propias De su realidad Tiene después Una descripción Proporciona Información Acerca de cómo De cómo es Un objeto Persona O realidad Narra Es decir Relata Los hechos Situaciones Que se desarrollan En una secuencia Para eso Preparado El texto Expositivo El comentario Forma discursiva Que incorpora La opinión Valoración Del emisor Receptor Del tema Que está Exponiendo Formas básicas Del discurso Expositivo Bueno Tenemos Ahí Al comentario En su comentario Puede haber Una descripción Está la narración Y la definición Cada uno De ellos Está planteado Con ejemplos Bueno Eso es El texto Expositivo Bueno Vamos a ir ahora Al libro De razonamiento Verbal Para desarrollar Los ejercicios Que vamos a ir Encontrando En el texto Sé que así Vamos a afianzar Más el conocimiento Sobre el texto Expositivo Bueno chicos Nos vemos Más el conocimiento Más el conocimiento